La alcaldesa municipal de Nueva Esparta habló sobre los proyectos ejecutados, los cuales se han realizado con el apoyo de las diferentes comunidades. Sí, gracias a Dios, como le digo, siempre bendecida con Dios primero, que es el centro de mi vida y de mi trabajo, de esta gestión, que Él es el centro de mi proyecto, también la comunidad que se ha sumado, todas las comunidades, hemos hecho siete proyectos de empedrado y fraguado, estamos haciendo uno con la comunidad en este mes, es en el caserío Los Velásquez, 250 metros de empedrado y fraguado, gracias a la comunidad, a los hermanos lejanos que están en el extranjero, realmente bendecida con ellos, tengo un gran apoyo de ellos y de verdad les agradezco y pido a Dios que les bendiga siempre, por todo el apoyo que me brindan. Cabe destacar que debido a los pocos ingresos, hoy en el tema de los proyectos, se trabaja en contrapartida con las comunidades donde los ejecutan. Por eso le digo bendecida, somos quizás uno de los únicos municipios, por decirle así, bendecida con ese apoyo de la comunidad. No hay solicitud que llegue a nuestra alcaldía, que ellos pidan, ponen su mano de obra y nosotros los materiales, entonces, cómo no apoyarlos, verdad, si yo quiero lo mejor para nuestra gente, por eso estoy aquí, para servirles transparentemente, obviamente, verdad. A pesar de los pocos recursos que tenemos, hemos sabido solucionar los grandes problemas que la administración anterior nos dejó. Para los próximos días, según expresa la alcaldesa Meléndez, se proyectan ejecutar proyectos como empedrados y fraguados, así también de energía eléctrica. Tenemos, pues le digo, varios proyectos en diferentes caseríos, empedrados y fraguados, energía eléctrica, si Dios permite también, tenemos una unidad de salud de Monteca, pero esto quizás no, verdad, solo está en proyectos, pero primero Dios va a hacer realidad la construcción de la unidad de salud de San José Monteca, con la ayuda de Dios primero. El trabajo también conlleva a gestionar con diferentes instituciones y así lograr el beneficio para el municipio. Para Loti 9, informó Roger Baires. ¡Gracias!